El ministro Pedro Duque estuvo ayer en Orihuela, concretamente en la pedanía oriolana de los desamparados para visitar la Escuela Politécnica Superior de Orihuela. Ahí se interesó sobre todo por los proyectos que se están desarrollando. Pedro Duque, candidato socialista al Congreso de los Diputados por Alicante y actual ministro de Ciencia, Innovación y Universidades, acompañado de la candidata a la alcaldía de Orihuela por el PSOE, Carolina Gracia, y miembros de la candidatura socialista al Congreso, como Patricia Blanquer y Fuenzanta López, así como el secretario comarcal, Manuel Pineda y otros representantes socialistas, se desplazó ayer a Orihuela, donde visitó los proyectos agrotecnológicos de Agrotech en la Escuela Politécnica Superior, donde los investigadores le explicaron los trabajos que allí realizan en los diferentes laboratorios. Allí subrayó la importancia de la transferencia de la investigación a las empresas y a la sociedad y la necesidad de un ministerio como el que él dirige, que tiene una visión de conjunto del círculo virtuoso entre la ciencia, las universidades y las empresas innovadoras. Pedro Duque también visitó en Orihuela el Museo Diráctico e Interactivo de Ciencias. Ha sido realmente interesante la Escuela Politécnica Superior de Orihuela, como institución universitaria realmente más antigua de la provincia de Alicante. Está claro que está especializada en unas áreas científicas y de transferencia de tecnología que deberían conocerse mucho más, y yo voy a ponerme a ello. Es este círculo virtuoso que tenemos que poner en marcha desde los poderes públicos, es impulsar la investigación científica, las nuevas ideas, los nuevos descubrimientos, con gente que además está pegada a la actividad de la sociedad, de tal manera que de la unión salen los nuevos procesos para las empresas, salen los productos más competitivos, y ese círculo se cierra cuando ya esas empresas crecen y después esas empresas pagan impuestos que volvemos a utilizar para la ciencia. Gracias por ver el video.